Me paseo por Culeja También de los Guzmán, hay pa' que vayan y digan Pero no digan de más Si es cierto estoy de dos lados, pero yo no estoy contrario A mi tío Chapo agradezco por el apoyo brindado A mi tío Arturo recuerdo, a mi padre aquí lo espero Todos los días recordando los consejos que él me ha dado El de la barba cerrada Para que sigan hablando Al cien mil y licenciados Al millón los desnorados Sin olvidar los señores primos Estoy a la hora aprovechando el corrido Quiero mandar saludar Neto el de los seis impactos no se ha sabido arrancar Yo sé que cuento contigo Que la roca firme está Justo por caballos, vino, mujeres, música y vino Me doy todas las parrandas Con ortaño y con lava Me mandé a entrar en el acordeo Tocar quiero una canción Pa' recordar a mi tío Desde aquí le canto yo Ese rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver ¡Claro también! ¡A Filz guardando una canción ¡A bonito y te raro! ¡Coñé?! ¡Agi Earth! ¡A vuestra vida! ¡Claro también! ¡Vaya la canción! Gracias.